Hola a todos y yo bienvenidos a un nuevo vídeo de probando en este caso y he dicho voy a probarlo un poco. Porque he oído bastante. Me pregunto si irá bien con teclado y ratón o tendré que jugarlo con mano. En teoría esto es un drone, drone light, me parece que era. Bienvenidos a un nuevo vídeo de main story, pop plus, Spanish por favor, audio, he visto que llega muy alto el audio. Volumen de narrador, volumen de la música, controles, asignación de control, arriba, abajo, izquierda, derecha, ataque principal, ataque secundario, el ship, el ship izquierda, el social, el espacio circular, el 31, el 32, la sabía de los guardianes son un poquito raro. Amuleto R, teledas de Tadento T, mapa M, efecto de los objetos T. Vale, bueno, todo está como muy cerca. Así que me parece correcto. Vale, como vuelvo para atrás. Eh, eh. Vale. Eh. Me doy eso de ahí. Bien, pues no vamos a entrar, no se tuta la nota. Creo que le he dado a la patrón. A ver si lo vuelvo en el vídeo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? El mal se acerca otra vez. ¡What a surprise! Margares despertó sobresaltada y empapada en un fuerte sudor, un gran silencio. Le ocurrió aclararse las ideas. Incluyó la dama de la vieja resonando en el silencio de la casa. Allá sola parece. Bonita casa. Bueno, casa es una punta y entera mansión. No lejos yo allí. Había un templo en honor de Rhea. Rhea, hija y diosa de la tierra de Rhea. Es un ser que reconforta. Creo que no podemos ir como la vieja, supongo. Margares buscaba respuestas. Pero la voz de la diosa no se hizo. Apenas el leve susurro de algo oscuro. Algo hambriento. En su escalada, la vieja claridente sintió en los huesos el peso de la edad. ¿Eso de ahí son como ciudades? No. Lo único que podía pensar era... ¿Has empezado otra vez? Sí, mira. Es una ciudad envuelta en... Envuelta en espesura. Abandonada. Destruida. La misión de Jon estaba más que clara. Investigar en el mayor templo de Rhea. Su madre le dio un fragmento del cristal de la vida. Su hermano una espada recién afilada. Y un escudo necesero. Su esposa un beso. Y su hija un abrazo que por sí solo habría bastado para ya regresar… Un nuevo novio. Está yendo bien, creo que este era uno que solo se podía en Windows, pero Steam ha metido una cosa para que puedas jugar juegos de Windows en Linux, y parece que va guay, bueno a lo mejor este no es, me he equivocado, me instale varios, WASB, ajá, vale el botón derecho y puedo matar al pájaro, pájaro, morirte pájaro, no quiero vivir o no, esta espada no sirve para nada, no corta, no corta Rhea, una tierra caída, un lugar de belleza aún no imaginaba Lo primero que me ha parecido como una masa discosa, dotada de seres pequeños, rastreros y Por esto Cabrón, me ha quitado, me ha quitado uno de vida, maldita sea Morirte puto Muero de aquí A ver, el Exit Ah, vale, así simplemente te Me gusta, me puedo mover así, sí Más lento, pero no puedo mover Bueno, así ya no me hacen daño Oh, haces pupa aquí, se hace daño a esto Están conectados psíquicamente Eh, eso es, pone a estos punticos Eh, esos son personas a las que han infectado O algo así Fuera de aquí, fuera Fuera de mi jardín Que me vais a... Que me pisáis los geranios, cabrones Los geranios, mis geranios Por aquí no hay nada Jejeje El Control, ¿qué hace? No es, es Control Control no hace nada porque está bloqueado Oye, un jabalí Que los portaba a parar El combate era inevitable Da igual la dirección, no Me atacan igual, me hacen pupa Uy, quita Fuera, fuera, fuera Ah, 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 ah Ah, 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 ah expulsada por la misma luz, la corrupción se vio obligada a no se que, de hacer la mano en cristal suya me he saltado algo pero ha ido como muy rápido al destino opciones juego interpal más grande, indicadores más grandes, seguridad de pantalla, vibración, subtítulos correcto pero va demasiado rápido audio control es lo mismo sendero de los dioses, investiga el sendero de los dioses el sendero de los dioses está investigado bueno, bien investigado si este jabalí también está muy tecnológico los cofres como este requieren una gema para abrirse, puedes encontrar gemas en diferentes lugares como el cadáver de los animales no puedo, no merezco por qué hay gemas dentro del cuerpo de un animal el chard se volvió caldo y pasó a emitir un libre sentido por la energía liberada el chard se volvió caldo y pasó a emitir un libre sentido por la energía liberada una gracia divina una gracia divina, un objeto poderoso que te ayuda en no sé qué a ver, hay alguna forma de que pueda ver lo que yo cuento no, vale ok ah, esto es nuestro que decir quién es esta persona eso es nuestro ante él se presentaba ahora un enemigo más peligroso que los que había derrotado antes por qué ah, 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 ah oh my god, subida de nivel ganas de experiencia en matar enemigos al llegar a cierta cantidad de experiencia obtendrás un punto de habilidad puedes usar los puntos de habilidad para mejorar tu capacidad para el combate en el árbol de habilidades pulsa tabulador para atar obtienes un punto de habilidad cuando consigas suficiente experiencia gastas puntos de habilidad para aprender nuevas habilidades la descripción de la habilidad seleccionada se puede ver en el panel de la derecha pulsa tal en una habilidad disponible para aprenderla eh, no, aún no bueno, sí, no me deja más remedio a ver, invocas espadas de los cielos que caen sobre los enemigos de Johnny me parece correcto a medida que gastes puntos de habilidad se van a desbloquear más habilidades pulsa tal para hacer tabulador ya otra tabulador porque quiero otra cosa no dónde me dicen qué gracias tengo y qué hacen porque sé que tengo esta pero no me dicen nada no es un ser vivo es parte del escenario ok igual que este el no mira no Todos, es enemigo. Vale, tiene un tiempo de tal, lógicamente. Ok, vale. Maravillosa, pero peligrosa. Esta es una tierra en la que encontrarla muy... Oh, perdón. Vale, un segundo, que si no hago eso no puedo hacerlo. Lo voy a bajar ligeramente aquí. También me lo voy a bajar si me quedo sordo. Para que oigáis mi voz bien. Por aquí, ¿qué hay? Los transgos eran una amenaza constante, aunque orgánica. No hay nada especial. Caen al azar si no hay enemigos. Ok. Más que admirabilidad. Trazos. Estamos en un mundo de fantasía. Bueno, claro. Hay mágica. Ante él, un lugar sagrado. Testigo inmutable de días que ya pasaron. ¿Qué hago aquí? Ah, vale, ya. Mantuvo la cabeza fría. Y ocultó de forma experta los irregulares batidos de su corazón. Ante él estaba Linda, su hija mayor, con el arco y el carcajo prestos. Decidida a cumplir con su... No sé. Electrolapsis. Creas un aura temporal que instiga daño a los enemigos cercanos. Ah, ya me acompaña. Pues esta es la mejor... Ayudaste. Ah, cojona, vale. Los enemigos que reciben daño estallan en llamas. Me gusta. Vale. A ver. Un momento, porque... Occiones, audio... Efectos un poquito. Y música un poquito. Y voz ligeramente por abajo. Creo que así... Está tomado. ¡Vamos! Era donde también no era acá. ¡No toquéis a mi hijo, hijos de puta! Reliquias divinas. Una reliquia divina. Una reliquia divina. Una reliquia divina. Un regalo de los dioses. Úsala en combate para que cambien las tornas a favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? 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 ¿Ahora qué? ¿Eh? 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 Antes de los guardianes no encontraron bestias alimentándose, sino monstruos consumiendo de todo. Al tiempo que destruían a otros, los corrompían y distorsionaban, creando aún más engendros hambrientos. No pongas la mano encima de mi hija, pedazo de masura, que te reviento, que te advierto, eh, te reviento, pavo, te reviento, que te reviento, he dicho. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Padre e hija intentaron aclararse las ideas, a pesar de la congoja redoblada que sentían. ¿Cómo iban a explicar aquello de lo que habían sido testigos? Pues explicándolo, había unos tíos... ¿Sí? Pues ha quedado ante abajo. Logro desbloqueado, ya ha empezado. Chancho. El viejo árbol había sido creado. Juntos padre e hija describieron en los dos. Los seres ominosos que se deslizaban dentro de cuerpos atrapados entre la vida y la muerte para acrecentar sus filas. La abuela Margaret confirmó lo que todas tenían, que era la corrupción. Una entidad cruel de la que solo se hablaba en sus filas. Un océano de oscuridad, un océano de oscuridad que fluía de la cima del monte. Los Bergson tenían el deber de enfrentarse a esa monstruosa marea de muerte. Kevin también se murió de ganas por colaborar en la misión de la familia, sobre todo ahora que su hermano mayor, Margaret, estaba ausente. Era tan guardián de la montaña como era su hogar, como cualquiera de ellos, que era su hogar como cualquiera de ellos. La abuela se alzó. Si tenían que llegar a la cumbre y destruir ese mal, como los Bergson de antaño hicieron en el pasado, iban a necesitar la ayuda del santuario. El santuario era un don que la mismísima rea otorgó a los hombres. Bergson portará a los misteriosos tierras que rodeaban la montaña. Marga le señaló el enorme cristal que había en el centro de la estancia y les reveló su siguiente misión. Activarlo y abrir el camino hasta la fuente de la corrupción. Una vez reunidos los tres espíritus que rodean, la única puerta a la cumbre de un morgue muerta se abriría en este lugar. Solo con la ayuda de los seres queridos, Jon tendría que traer los tres espíritus de sus respectivas tierras. De ellos no podrían cortar el flujo de la corrupción. ¿Volver a la casa? Vamos a ver. De las historias aquí, no podrían cortar el flujo de la corrupción. De las historias aquí, no podrían ser más difíciles. Hasta la que hubiese aquí para armar el flujo, a las que hubiera sufrido. Podés hacer a la sociedad de alguna vida y de su historia más grande. La sabiduría con él está en el futuro. Ahora todos tenemos que centrarnos en el flujo de la corrupción. Ah, este es el padre. ¿Puedo hacer algo de aquí? No, con este tampoco. ¡El gato! Quiero llevarme al gato, seguro que el gato es el tipo aún. A ver, la biblioteca. Versión, Ben, Jon... Muy pequeño. Bueno, lo leeré, no. Ahora todos tenemos que entrar en el contrarrecesis. Sí, sí. Una sutil forma de decirme, continúa. Primera mazmorra. Primera raza. Una mazmorra. Una mazmorra. Una mazmorra. Una mazmorra. Una mazmorra. Vale, aquí. Sí. ¿A quién me llevo? Nivel de habilidad, tal. A ver. Hostia, no sé qué pone ahí. Bueno, restaura la habilidad, supongo. Reduce el aguante que gasta Linda para disparar en movimiento. Aumenta la alteración de sus interpretaciones. Este, supongo, será la habilidad como tal. Lanzas a lo más alto una flecha que cae sobre los enemigos de Linda con fuerza explosiva. Ven, este será el hijo, supongo. Esta es la hija pequeña. Esta es la madre o la abuela, porque tiene un cetro. Este tiene que ser el joven. Y este el hermano, puede ser. O sea, el que es este, pero que tiene gris y demás y anda como raro, puede ser. No sé. Vamos a probar a Linda. No, este. Ah, ¿van a ir juntos? Un fragmento del cristal de la vida, obtenido directamente del cristal ancestral del santuario. Sería la línea de salvación de los Bers. Un vínculo para traerlos de vuelta a casa antes del ominoso murmullo de la muerte. Vale. ¿Puedes acceder a las opciones del juego en la línea de tal? ¿Con el botón E? No, este es para otra cosa. El olor a que el veneno invadía la atmósfera de las esceptiantes cavernas de las cuevas y el traje de esas velas. ¡Arañas! A Linda no le gustaban las arañas. Linda se dijo a ti misma que no eran sino blancos para sus flechas y tensó el alcohol. Era imprescindible llegar al fondo de la cueva y hallar al espíritu. Con su arco linda ataca a distancia a los enemigos. Pues aceptar a la punta de disparar. Emplea el aguante para disparar el movimiento. Resalina el aguante y tal. Vale. Esta no tiene ship. Joder. ¿Pero dónde va? ¿Y papa? ¿Dónde está papa? Si mantengo apretado puedo dar. Esta tiene dos movimientos. Perfecto. Lugar de arañas y abominaciones. ¡Corre! Fuera, 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 fuera. ¡Uh! ¡Shh! Fuera, 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 ¿por qué no lo voy? ¡Ah, mira! Me han dado oro. Del que cagó el moro, supongo. ¡Anda, mira! ¡Qué gracia! Todo el mundo estaba invitando a tomar suerte en el juego del destino. Un premio para los eventuosos, pero para todo para los desafortunados. Yo no he... ¿He pisado sin querer? Pues nada. Nos hemos quedado sin objetos. Todo porque he pisado sin querer donde no era. Jaja. Vale. ¡Fuera! 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 ¿Qué coño está, coño? ¿Qué? Fuera él. Perfecto. Vale, terminada. Fuera, fuera, fuera y fuera. Perfecto. Me encantan los ataques a distancia. Vale. ¡No había nada! Bien. Un poquito de oro. Fuera, fuera, fuera y fuera. Un poquito de vida, gracias. No, tú me atraes. ¿Eces daño? No, eso es daño. Simplemente me atraes. Ok. Me siento atraída por ti. Vale. El mapa es con N. No parece ser mucho de ese nombre. ¿Dónde te crees que vas tú? ¿Por qué tiene oro, tío? ¿Por qué tiene oro, tío? ¿Por qué tiene oro, tío? Fuera, fuera. Lo malo es que... ¡Ah! ¡No puedo! No puedo salir. Vale, es que me he quedado sin aguantar bien. Fuera, fuera de aquí. ¡Ah! No puedo. No puedo salir. Es que me he quedado sin aguantar bien. Debería usarlo. Debería. Vale, vale. Tabular. Reduce el aguante que gasta. Este estaría guay, pero necesito más ataques. Vale. Fuera de aquí, fuera de aquí. Perfecto. He destruido esto. Vale. Fuera. Fuera de aquí. Vale. Fuera, 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 fuera. Perfecto. Vale. Vale. Esto hace pum. Eso viene guay. Vale. Este. ¡Oh! Lo necesitaba. Vale. Por aquí no hay nada por detrás. Vale. Fuera, 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 fuera y fuera. Perfecto. Perfecto. Vale, este se recupera bastante rápido. Vale. También este, el maná iba a decir, el aguante se recupera guay también. Vale. ¿Algún otro camino hay por aquí? No, por aquí. Vamos fuera. Vale. Fuera, 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 fuera y fuera Ah, mira, se ve resaltado Fuera, 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 fuera y fuera Vale, un poquito de oro Fuera, 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 ole O sea, está bien eso de que me den más oro por combos o combos más bien cadenas de muertes Pero prefiero conservar la vida que me queda poca Fuera, fuera, fuera Oh, María He subido de nivel y he matado a todos Vale, este me va a venir guay No es que tenga mucha opción, pero me vuelve Bueno, podría acumular, supongo Vale, el agua antes se gasta cuando me muevo Y se recupera cuando no Vale, eso está bien Ah, no le da Un poquito de oro por acá Tengo así Fuera, 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 fuera y fuera ¿Por qué los murciélagos se atacan? Los murciélagos normalmente no atacan a pichos tan grandes como un humano No me estoy fijando en esas trampas Pero en algún momento me van a reventar Con fuerza Fuera de aquí Un poquito de vida me viene guay Qué poquita vida tiene esta chica, por Dios Ahora que me fijo Vale, por abajo tiene que haber algo ¿Y esto? Esto no lo puedo No puedo nada Ah, pues no, no tiene que haber nada Has encontrado el portal de la sala final Mantén pulsado TEPAT Desde el portal TEPAT Desde cualquier lugar de este piso Ok Luego está esto Y luego aquí La energía flotaba por doquier en aquella sala Ante Nuestra heroína Un objeto hecho por dos puces A Electrolapsis Me gusta Me gusta Me viene guay ¿Ve? ¿Qué haces? Ah, espérate Me lo acaban de decir, verdad Nada Nada Y nada ¿Algo más en este piso? No parece que haya más caminos Continuemos Me gusta No hay nada aquí A lo mejor en la primera room No Pero bueno ¿Los enemigos se marcan de alguna forma en el mapa? No paré No paré Desgraciadamente Para aquí A ver si hago más daño Que vienen ¿Qué vienen? Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen ¡Mierda! Ahí, vamos a matarlo. Pues puedo. ¡Uy! ¡Ja! Por este lado sí, pero por el otro no. ¡Ah! ¡He encontrado un bug! ¡He encontrado un bug! ¡Ah, no! Que esto es una cima, vale. Es una cima silenciosa. Vale, dame. ¡Lo que sea, pero dame! ¡Qué ganas tengo de matar, aunque sea a los pequeños de una hostia, macho! Aquí, 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 aquí. No sé por qué gasta concentración en moverse con un arco. Bueno, la misma precisión sí, vale. Vale. Fuera. Deberían marcarse los que estén al menos a la vista. Tengo ya... Fuera, 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 fuera. ¡Uy! ¡Che, che, che! ¿De dónde viene, puto? Dame, 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 dame. No sé cuánto oro tengo. 224. Está mal. A ver qué hay aquí. Cosas para destruir. Aparentemente. ¿Y esto qué es? Este es el diario que escribió el abuelo Adams en sus antiguos. Él le escribió acerca de cómo consiguió junto a un amigo el gasto de una no sé qué. Bueno. ¿Vosotros lo leeréis? ¿Podéis pausar y leerlo? Yo no. Lo he intentado antes pausar y simplemente lo ha saltado. ¡Fuera, fuera, fuera! Ah, no, no son simas. Son montañitas. Entonces, ¿por qué podía atravesar? Un error. Simple bien. Un pequeño error. ¡Uh! Mira que bien. Dragón. Invocas un dragón que impreza daño a los enemigos y deja un... Uh, cambiar. Esto. A ver. Eh... Habilidades. No. En C. Invocas un dragón que impreza daño a los enemigos. Vale. Prefiero este. Parece que dura más. Dura más. También parece que el... El este es más grande, pero dura más. Si dura más, mejor. Ahora bien. ¿Cuánto quita? Solo vamos a tener que ver. Uy, mira. ¡Oro! ¡Oro! ¡Del que cagó el moro! ¡Ay, chichi! Fuera de aquí. Estáis en mi camino. Por arriba no es IJ. Todo. Hay un mapa que no se... Antes me han atacado violentamente. Uf, 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 uf. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Perfecto. He conseguido 3 niveles con esta. Según cuántos habilidades. Una. Puntos de habilidades. Solo tengo 4. Ah, vale. Que el bicho ese gigante hace pequeño. La verdad es que tiene sentido realmente. Ey. Eso, eso, eso. ¿Eso se toca? No. No pasa nada. Eso se toca. Vale. ¿Cómo estoy recuperando vida? O sea, me quitan vida constantemente. ¿Cómo recupero si no cojo cositas de... Si apenas cojo vida? ¿No? ¿Qué puta? Fuera. Mira, un poquito de obra. Hay una cosa de estas. Que no sé qué hace. Vale. Por aquí sigo. Pero no he... No he... No he visto... No he visto. Dame cosa. Uh. Aquí hay dos caminos. Fuera, fuera y fuera he dicho. Ahí estamos. Fuera, 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 fuera y fuera. A ver. A ver, ¿por aquí qué hay? Uy, un poquito de... ¡Oh, no! ¿De el que cagó al amor? Vale, aquí está las seis. Y esto es el bosque. Me voy a ir ahora. Vamos a continuar por el otro lado. A ver si... A ver si hay un poquito de vida. Y no estoy usando la runa de esta para nada. No estoy usando la runa de esta para nada. Y de ver. Vale, ya me puedo traer de las puertas. Que es muy bueno. Pero aquí no. Vale, ya, 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 ya. Au. No he hecho pupita. No he hecho pupita. Aquí. Va. Dame vida, puto vida, vida. Necesito vida. Hostia. Cuidado, cuidado. Venir por aquí, venir por aquí. Ah, eso, 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 eso. Venir por aquí, venir por aquí, vamos. I need shell. Por favor. Juego. Gracias. Me has dado un poquito de vida. Gracias. Te lo agradezco. Otro poquito de vida. ¿Puedo hacer así? No sepa. Vale, de estos tengo varios. Oro. Gracias. Juego. Una pasiva me vendía igual. Varias, de hecho. Vamos a ver si la puedo matar a base de cosas de estas. Fuera, 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 fuera. Me ha dado, no se ha dado. Me ha dado, pringao. ¿Por qué no se activa la trampa con ellos? Cabrón, no juego. La han pisado. Si la pisas, te debería, te debería activar. Sí. Por ahí, claro. Fuera. Fuera. Vale, por fin he usado la runa, ¿eh? Un poquito. Vale, por la derecha no he ido. Fuera, 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 fuera. Fuera. De uno en uno van bien. Caen como deben caer. Y van de más en más, es como va más complicado. Mierda, me ha dado. Se está recuperando un poquito. Bueno, no tan poquito a poco, la verdad. Vale. Ese ha morido, ¿y esto? Un challenge. Ahora no me viene bien, la verdad. Pero no voy a poder vender. No sé qué. A lo mejor, porque no. No todos serán refugiados. Algunos eran mercaderes sedantes azotados, como sé qué. No lo he leído. Vale, me voy a colocar aquí, en una esquina. Aquí me protejo de los de arriba. Solo pueden venir por un lado. Vale. Ahí. Fuera, 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 fuera y fuera. ¿Tengo que llegar a algún lado? No. Solo tengo que matar bichos. Ok. ¿Por qué estos bichos obedecen a este tonto? ¿Cómo que oleada a dos? Hostia, que tengo un cuarto de la vida o menos. O sea, no me jodas. Nuestro heroína empezó a deshacer. Se preguntó si aquello sería el amor. No. Era más caliente de lo que se venía. Una ronda de 20 minutos. Olé. ¿Has encontrado un diario? He encontrado un diario. Nuestra primera muerte. Tomó aire con fuerza cuando el fragmento del cristal de la vida la trajo de vuelta. Era una sensación a la que ni una heroína podría acostumbrar. Al oír como John y Linda daban cuenta de su intuición, las ideas corrieron veloces por la mente de Margaret. La corrupción había amplificado la maldad de todos aquellos seres y ya no formaba parte de la armonía de Rhea. No formaba ni la tierra. A la vista de la amenaza que se cernía, Margaret pidió a Ben que pusiera a punto su taller. Tendría que ocuparse de mejorar las armas y armaduras de toda la familia. El tío Ben puede mejorar el equipo de los Burgersen. El tío Ben acercó las manos al familiar que a los de la forja. Para alcanzar la cima del monte Mortar iban a necesitar el equipamiento de la mejor calidad. No sé qué carajo con ello. El tío Ben usa Mortar iban para mejorar el equipo de toda la familia. Aumenta así sus características. Características de la familia. Estas son las características principales de la familia. Puedes ver la descripción de las características seleccionadas en el panel de la derecha. Armadura mejora. La mejor armadura de los Burgersen. Aumentando así su salud máxima. Pulsa para mejorar. Aplicarla. Sí. ¿Este cuál es? Rapidez. Este mola bastante. Velocidad de movimiento. Este está bloqueado. Arte de la guerra. Aumenta el daño básico de los Burgersen. Este sí, fíjate. Requiere de 200. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena? ¿O merece más la pena el daño? O sea, la rapidez me mola. Pero es que es muy poco de momento. Vale. ¿Por salud? ¿O por daño? Voy a ir por daño. No me ha dado tiempo. ¿Marea de entrenamiento? ¿Y aquí qué? Cuando la luz del cielo se apagaba y casi todos dormían profundamente, Mary escribía sobre su familia, inmortalizándola para generaciones venideras. Uy, qué salvo. Necesitas dormir, que estás embarazada. Lo que he visto. Vale, aquí. Diarios de la web. Diario de Caldipo. Juevas de... Vale, espérate un segundo. Vamos a hacer algo importante. Opciones. Gráficos. No. Juego. Están más grandes. Indicadores más grandes. Supongo. Voy a ponerlo todo un poco más grande. Porque lo tengo en modo ventana. Entonces, claro, lo veo pequeñito. Pequeñito. Vale, ahora sí. Ahora no creo que pase lo mismo que antes, que aparecía enano. Cuevas de Caldipo. Caravana desparcida. A la caravana se le perdió la pista hace varios días. Por estar la cueva cerca de la arboleda, Drake me ha pedido el favor que le debía. A lo mejor ahora deja de recordarme aquel desastre de los mares y años. Que rease apega de mí por pensar que la madera flotaría en el agua. Pero eso es otra historia. Por la mañana continuaremos la búsqueda de la caravana. Ok. Ok. Vale. Pues creo que lo voy a ir dejando por aquí. Y ya me diréis si queréis... Ya veré. Si queréis serie de esto o no. Así que... Ya sabéis. En la descripción tenéis enlaces a Twitch, Disco y Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y a ver qué tal. A mí me está gustando. Igual que... Que el OPT. Pero de otra manera. Bueno. Nos vemos. Chao.